El chileno Juan Pablo Humillado fue uno de los 35 chefs elegidos en 2009 para hacer una pasantía en el mejor restaurante del mundo, el Bully. Tras pasar casi cuatro meses preparando los platos más premiados, volvió a Chile. Y en una conversación con Mónica Araya nos contó su experiencia y los proyectos que tiene en nuestro país. Desde 1990 que el restaurante El Bully, ubicado en la costa brava española, casi en la frontera con Francia, y a un poco más de 170 kilómetros de Barcelona, ha sido uno de los más premiados, incluso nombrado como el mejor del mundo. Debido a esta fama, todo chef se interesa por entrar en la cocina de su creador, Ferran Adria. Cada año postulan 5.000 chefs para realizar una pasantía en el Bully. En 2009 fueron elegidos 35, entre los cuales estuvo Juan Pablo Humillado. El chileno elegido estudió en el culinari y tiene 31 años. Se fue en septiembre de 2009 y estuvo alrededor de cuatro meses. Hoy de vuelta en Chile nos cuenta la relevancia de esta pasantía. Muchas horas de pie, un cansancio brutal. Hay otras cosas destacables como trabajar con gente de todo el mundo, o participar en un equipo que es efectivamente el más creativo y el más vanguardista. Dice que el secreto de Ferran Adria es entregar, más que ricos platos, un menú interesante y en constante evolución. Sin embargo, hay platos históricos en el Bully, que ellos los denominan platos iconos, que de alguna forma han sido el primer paso de nuevas técnicas, o han abierto puertas, digamos, para que el Bully siga avanzando en este proceso creativo, que no ha sido igualado en el mundo por nadie. Desde la cocina del Bully extrajo las mejores técnicas, que hoy frente a las cámaras las pone en práctica, para preparar una receta con ingredientes típicos chilenos. Porque lo que más le gusta hacer a Juan Pablo Mellado en la cocina es rescatar los sabores de su país. Porque yo creo que es la única forma de que un país sobreviva en el mapa mundial culinario. Mirando hacia adentro, mirando sus raíces e investigando seriamente, digamos, en esto. Y a partir de esas raíces y con los sabores propios, rehacer una cocina nacional interesante. A pesar de esta valiosa experiencia, aún no quiere tener un restaurante, sino que prefiere, por ahora, dedicarse a enseñar. Entonces tenemos mucho trabajo desde esta plataforma, desde la docencia, desde la investigación, desde, digamos, formar a los jóvenes profesionales con estas herramientas que son fundamentales. Juan Pablo sabe que haber estado en el mejor restaurante del mundo no le asegura su éxito profesional, pero tiene claro que tiene mucho que entregar en el mundo culinario. Y es que las técnicas del Bully no las tiene cualquiera. Es un restaurante en constante aprendizaje. Incluso Atriá anunció el cierre del lugar durante 2012 y 2013 para poder concentrarse en crear sus nuevas obras gastronómicas. Mónica Araya, CNN Chile.